Creo que tengo lugar acá. A ver si tenemos lugar... A ver... Un lugar para pasar la noche. Mira que lindo ahí. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Arena, eh! ¡Ay! Vámonos para allá. A ver si podemos volar. Recorrerlo a pie. Creo que tenemos que aprovechar. Para pasar la noche un buen lugar. Sí. 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 Y punto suspensivo. Ahí se abre un nuevo camino. Aquí comienza este episodio en Pueblo Unión, San Luis. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. 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 Continúo mi ruta y entro en Mendoza, en general al vegar me recibe Fran un amigo viajero, compartimos mates y charlas, y me hace un regalo de la producción de Gallardo, me despido y continúo mi ruta, gracias por todo, y va cayendo la tardecita y empiezo a buscar un lugar para acampar. Tenemos un lugar para pasar la noche y bañarnos. Gracias por ver el video. Lamentablemente este hermoso lugar no lo voy a poder disfrutar, hay una intensa actividad eléctrica al fondo, y no me gusta la tormenta eléctrica. Miren lo que es esa tormenta. Y la veo que se acerca, viene con dirección a mi, me voy a ir para el oeste, que hablé con una muchacha que me va a dar alojamiento. Vámonos de acá, me tengo que rajar. Vamos, beleza. Sacame de acá muchacha. Señores, lamentablemente la tormenta es una locura esa tormenta. ¿Sabes lo que es esa tormenta? No, no. Se cagó el lugar. Vámonos. No sé lo que es. Ya estoy en ruta. Tengo la tormenta, la tendré, no sé, a 30 km, 40 km, tendré la tormenta eléctrica. O sea, por lo menos me alejé un poco. Pero la tengo cerca, ahí vienen. La he mirado para atrás y vienen. Hablé con una muchacha de la comunidad coalsurfing que me ofreció alojamiento. Y bueno, voy a ir para San Rafael. Estoy a 60 km, estoy. Ya en la casa de Fer puedo descansar y estar seguro de la tormenta. Compartimos charlas y me explica que las tormentas de Mendoza son bravas. Y que hay aviones que trabajan sembrando nubes. Los aviones tiran lloruro de plata para romper la capa de hielo y evitar la caída de granicio. Me sorprendió ese trabajo que hace Mendoza. Al día siguiente Fer me presenta a su familia y compartimos un almuerzo. Y salimos para el Valle Grande. Este valle se encuentra en el extremo del Cañón Atuel. A unos 30 km de San Rafael. Tiene mucha belleza. El agua es verde esmeralda y se practica mucho kayak y rafting en los rápidos del Atuel. Yo aprovecho para darme un baño en estas aguas. Que bien que se siente. Hablamos con Fer y compartimos mucho sentimiento por los viajes y nuevas aventuras. Ella trabajó en diferentes partes de Argentina. Tuvo su empresa. Y ahora quiere hacer un campo. Le digo corazón. Hacelo. También le dejo la pregunta de inicio de este episodio. Y se la dejo a ustedes. Quizás se abra otro camino. ¿Qué tal si...? Y punto suspensivo. Si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!